¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Cocina Tradicional Mexicana. Yo soy Mónica y quiero mandarles muchos, muchos saludos a todas esas chicas que se han suscrito a mi canal por Instagram, por Twitter, por Facebook. Les mando muchos, 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 muchos besos preciosas. Y hoy les voy a preparar una receta que se puede decir que es como comida o también puede ser como una botanita para los amigos o para lo que quieran. Hoy les voy a hacer un ceviche de pescado, pero se los voy a hacer hoy cocido, hervido. El pescado no va a ser crudo. Hay dos maneras de hacerlo, cocido y crudo. Y por ejemplo, si llegan sus amigos o tengan visitas, que es rápido, hay que hacer una botanita. Esta es la manera de hacerla rápida y espero les guste. En otra ocasión les voy a hacer el ceviche crudo para que también lo prueben y vean de qué otra manera también lo pueden hacer. Espero les guste y comenzamos. Pescado, filetes de pescado. Este es basa, un pepino, cinco jitomates, media cebolla, cuatro chiles, diez limones. Vamos a ocupar la mitad de un cuadrito de consome. Hierbas aromáticas. Tostadas. Pilantro. Ya pusimos aquí dentro en una cacerola con agua, una cucharada de sal, sopera. Y le vamos a poner los tres filetes de pescado. Después de que empiece a hervir, lo vamos a dejar cinco minutos. Picar la cebolla finamente. Quitarle las hojitas a nuestro cilantro. Y les vamos a quitar todas las ramitas. Todas las semillas al pepino. Vamos a picar en pequeños trozos el pepino. Primir todos los limones y los colamos para que dentro de nuestra coladera queden todas las semillitas. Vamos a poner nuestro jugo de limón en un vaso, en un refractario. Y el cuadrito que ya les había comentado, lo vamos a poner dentro para que se empiece a deshacer. Y ahorita con un tenedor lo vamos deshaciendo. Y así con el tenedor lo vamos deshaciendo. Para que no quede ningún grumo. El cuadrito de consomé y el limón ya lo diluimos. Si fijan, ya tiene esta consistencia. Todo se subió. Así es de que ya está listo. El rojitomate le vamos a retirar en la parte de enfrente. Y lo vamos a partir de esta manera en la mitad. Y le vamos a empezar a retirar todas las semillas. Porque las semillas amargan, así que para que no les amargue, se las vamos a retirar. Vamos a picar nuestro jitomate y los vamos a hacer en pequeños cuadritos o cubitos. El pescado ya está frío. Lo sacamos de la olla. Y lo vamos a empezar a deshacer con nuestro tenedor, así como se los muestro. Así quedó nuestro pescado después de que lo partimos con nuestro tenedor. De esta manera debe de quedar. Vamos a empezar a ponerle nuestro limón con el cuadrito de consomé ya diluido dentro de nuestro pescado. Y le vamos a dar vuelta para que se empiecen a integrar todo el limón con el pescado. Vamos a dejar reposando 10 minutos con el limón. De 10 a 15 minutos para que tome el sabor del limón, el pescado. Hemos picado nuestro pepino, nuestra cebolla, nuestro cilantro y nuestro jitomate. Ahora vamos a empezar a introducirlo dentro de nuestro pescado. Ya que pasaron los 10 minutos, de 10 a 15 minutos con el limón. Ya pasaron los 10 o 15 minutos de ponerle nuestro pescado con el limón. Y vamos a empezar a ponerle todos nuestros demás ingredientes. Vamos a ponerle de a poquito a poquito el jitomate. La cebolla. El pepino. Y lo vamos a empezar a revolver. Recuerden que es al gusto de cada quien. Si ustedes creen que les hace falta más, pues le van poniendo más de cada cosa. Le revolvemos y le ponemos otro poquito más de jitomate. Cebolla. Y los pepinos, pues los vamos a poner todos. Y le revolvemos. Yo creo que así queda perfectamente bien la cebolla y los ingredientes. Entonces, le vamos a poner una pizquita de hierbas italianas para que tome el saborcito. Le ponemos sal con ajo al gusto y lo van probando. Y lo vamos a empezar otra vez a revolver para que tome sabor. Yo creo que le hace falta otra cucharadita o pizquita de hierbas aromáticas. Y le volvemos a dar vuelta. Le vamos a poner una cucharadita de salsa inglesa. Una cucharadita de jugo maggi o de soya. Y les quería comentar, las hierbas aromáticas o italianas son lo mismo. Sí, porque son aromáticas, tienen muchas especies y al momento huelen y saben. Muy delicioso. Vamos a ponerle nuestro cilantro bien picado. Y lo revolvemos. El chile se lo vamos a colocar o vamos a separarlo en dos partes. Por si tienen niños o personas que no coman chile. Para que las personas que sí coman, pues lo puedan consumir. Recuerden que es al gusto del picante. Le vamos a poner una cucharada sopera de aceite de olivo. Y lo vamos a revolver. Y las empezamos a servir. Lo prueban de sal. Si sienten que les falta más sal, le pueden poner sal con ajo o sal normal. Y es el gusto de cada quien. Vamos a servirlas. Vamos a tomar una tostada y vamos a empezar a ponerle nuestro ceviche. Lo pueden adornar o ponerle lo que más les guste. Aguacate. Ahorita lastima que no los encontré. Todos estaban muy verdes. Pero saben deliciosos con aguacate. Bueno chicas, aquí ya servimos nuestro ceviche y nuestras tostadas. Yo le voy a poner tantito. Chile del que picamos. Por si tienen niños, pues ya nada más les ponen a los que quieran comer picante. Bueno chicas, si les gustó esta receta, suscríbanse, comenten, denle manita arriba, compartan mis videos. Tenemos redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y YouNow. Buen provecho, hasta la vista, bye. ¡Gracias!